Hola, bienvenidos todos a las noticias positivas, buenas y optimistas. Hoy tenemos nuestro episodio número 5. Como todos sabemos, durante estos tiempos de crisis por COVID-19, muchas personas han perdido sus trabajos. Hay muchas personas que necesitan ayuda porque ellos no tienen un trabajo en este momento. También hay otras personas que tienen un negocio. Voy a escribir negocio, un negocio. Y que también han tenido que cerrar las puertas de esos negocios, especialmente los restaurantes. Las personas ya no pueden ir con sus amigos, con sus familias a comer a un restaurante. Solamente pueden traer la comida de un restaurante si ellos van en su coche. Entonces, la historia de hoy es una historia relacionada con un restaurante y con unas personas que perdieron su trabajo. A las personas que pierden su trabajo, en español les decimos desempleados. Es decir, que no tienen un empleo. Esta historia sucedió en Melbourne, Australia. Y hay un hombre que se llama Pete. Y él tiene un café en Melbourne, que es un café muy popular. Pero, por la crisis del COVID-19, él necesitó cerrar las puertas de su café. Así que, Pete está perdiendo dinero. Su café no funciona. Y él está en su casa. Un día, Pete estaba viendo la televisión y él vio una historia de cómo muchas personas estaban esperando a recibir un beneficio de desempleo. Porque estas personas no tienen trabajo, entonces el gobierno les da una ayuda, un beneficio para que puedan llevar algo para su casa. Pete estaba muy triste y un poco deprimido. Porque su café está cerrado. Porque su café está cerrado, su negocio no funciona, no recibe dinero. Pero él pensó, oh, yo tengo dinero en el banco. Y es posible que yo tengo más dinero que esas personas desempleadas. Así que, al siguiente día, Pete fue a su banco y sacó 10 mil dólares australianos. Y él cambió los 10 mil dólares en billetes, billetes de 100 dólares. Después, él fue al edificio del gobierno, en donde todas las personas desempleadas están esperando. Para recibir una ayuda del gobierno. Entonces, Pete dio un billete de 100 dólares a cada persona. Él dio 100 dólares a 100 personas. Así que, él se sintió bien y él pudo ayudar a las personas desempleadas en Melbourne, Australia. No a todos, pero a 100 personas desempleadas. Después, las noticias entrevistaron a Pete. Pete, ¿por qué hiciste esto? Y Pete dice, yo sé que no es mucho dinero. 100 dólares australianos no es mucho dinero para cada persona. Pero, es posible que ellos puedan llevar comida para unos días para su familia. Chicos, estamos en una crisis. Necesitamos ayudarnos. Gracias por escuchar y ver las noticias positivas, buenas y optimistas de hoy. Adiós.